Yo tengo una pequeña duda. Yo cuando conocí en el 2006 a la señora Nancy O'Reo, era una mujer... Ya congresista. Ya congresista, una mujer pobre. Una mujer sencilla, no es cierto, que había alquilado una casita en Lima para poder traer a sus hijos. Pero era mucho más aguerrida de lo que es ahora. No, ah sí, era una mujer con mucho liderazgo. Yo me acuerdo que estuve en un panel con ella en el CAVE y a la mujer la aplaudieron, porque la mujer hablaba con firmeza y exponía un punto de vista del campesino pobre que era bien importante para el Perú en ese momento. Una lástima que haya perdido toda esta historia. ¿Qué pasó? Y hasta el día de hoy, ¿dónde están los millones que ha ganado Nancy O'Reo siendo narcotraficante? Que es lo que todos nos preguntamos. Claro. Lo que pasa es que las investigaciones todavía son en la época donde todavía no era congresista. Claro. Y en los procesos lo que se ha hecho es unir todo eso, ¿no? En uno solo. Claro. Que todavía es un trabajo del equipo de la Divinés, que es el mismo equipo que ha capturado a los mandos importantes del Guayaga, a Artemio incluido. Y hay una coincidencia que en la última captura del camarada Roberto, porque hay cosas diferentes que indican, ¿no es cierto? Él es capturado a pocos kilómetros del terreno de Nancy O'Reo en Santa Rosa Misoyo, pero en una altura bastante elevada. Pero él mismo indica que más antes estuvo en otro lugar, que era el mismo terreno de la señora Obregón. Entonces, de ahí vienen los contactos que ella no, sino el señor Satalaya, que era un colaborador muy cercano de la señora Obregón. Bueno, entonces, todas esas cosas, la policía lo que hizo es solicitar la autorización del juez para hacer las interceptaciones. Eso está clarísimo. Y ahí hay bastante material, bueno, como se dice, pues raro, ¿no? Pero es, pues, no hay nada que hacer, ¿no? Aunque hablen en clave, ¿no? Los pájaros huelan, toda la historia. Ahora, muy bien, pero la gente que está metida en el narcotráfico tiene plata, pues. Tiene plata, sí. Sí, porque lo único que tiene la señora es la casa, bueno, donde han capturado a ella. Dice que tiene otro departamento, creo que es en... Porque, digamos, por la investigación lo que se escucha es que la señora levanta vuelos. Entonces, si tú levantas vuelos, estamos hablando de otro level, como dicen. Estás hablando de otro nivel. Que la avioneta aterriza, que la pista. O sea, ¿dónde está la plata? Pero también ha habido casos, este, Rosa María, de, no de ella, sino de otros, en las veces en que estos, por ejemplo, estos grupos, estos clanes suelen tener, este, todo el capital en mercadería. Y no hacen compra de bienes. Ah. Han habido algunos casos. Ya, o sea, la han camuflado. Para la policía podría ser parte de estos casos, a lo mejor, la señora Obregón. Ese podría ser una posibilidad, muy bien. Por eso es que muchas de estas personas, por ejemplo, cuando hay estos ajustes, entonces pierden a veces todo un vuelo y se quedan pobres. Ah, o sea, viven al día, digamos. Así es. Viven al día. Esa es la forma como... Claro, la parte gorda se la llevan, pues, los mexicanos, los colombianos, no se la llevan los peruanos. Mayormente. Mayormente. Las organizaciones grandes. Claro, los mexicanos. Ellos son simplemente acopiadores. Claro, pero igual hay una tajada para ellos. Por supuesto. Muy bien. ¿Usted cree que está probado, que Nancy Obregón está metido hasta las orejas en narcotráfico? Para mí que todavía no. Ah, no, no. Está en proceso de investigación, pero sí, pues, se quedan dudas, ¿no? Por ejemplo, estas interceptaciones, las conversaciones, que no creo que sean, pues, casualidades, ¿no? Lógico. Y narcotráfico, sí, tal vez. Y terrorismo, porque lo que se le acusa es haber hecho ya nexos con gente de sendero para que regrese a la guayada y les dé protección. Por ejemplo, parece que nos han revelado ahí una cosa importante, que es de la mujer de este señor Satalaya, que era la persona que se comunicaba directamente con Artemio, pero también con la gente que había ido, este, de una columna que había ido del BRAI hacia el guayada. Que estamos hablando más o menos noviembre de 2009. Que después ella se vuelva a comunicar vía teléfono. Incluso hay una comunicación... Pero esa columna se regresa, ¿verdad? No, capturan al mando importante. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando esta columna se desplaza al guayaga, ya estaba el equipo especializado dentro. Lo único que hicieron es alargar y, sobre todo, seguir con qué personas se conectaban. Y en el momento debido capturan en el 2010. ¿A todos? Capturan, no, a Roberto y a uno. Y los demás, sí, inmediatamente se regresan. Entonces, de ahí continúan las comunicaciones y la comunicación que tiene la esposa de este señor Satalaya. Pero no es con José, como indica, sino es con Alipio. Con Alipio y otro mando importante. Incluso hay una comunicación donde la señora indica, dice, camarada, pero necesitamos más apoyo. Ahí nos estamos fastidiando, pero para que haya garantía. Incluso yo puedo enviar por un tiempo a mi hija, que se queden con ustedes para que haya una garantía. Y ustedes puedan venir acá, al guayaga, para hacer estos trabajos.